Este TV Box con Android TV se ha hecho viral en los últimos meses y es que tiene un hardware muy potente que nunca antes habíamos visto por su precio. Se trata del Kinghank G1 con Android TV 100% certificado, el cual monta un chip muy potente, 4 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento por poco más de 60 euros en tiendas como AliExpress. Pero claro, el hardware no lo es todo y en este vídeo te voy a contar todo lo bueno y todo lo malo de este dispositivo. Y quédate hasta el final porque tiene algunos problemas que podrían ser bastante importantes, depende para quién. Así que si estabas pensando en comprarlo, no lo hagas sin antes ver este vídeo. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a Danilotech. Bueno, en el mercado tenemos muchos dispositivos de entre 50 y 70 euros para ver contenido en nuestros televisores, pero suelen venir con 2 GB de RAM y 8 o 16 GB de almacenamiento en el mejor de los casos. Esto cambia completamente con el Kinghank G1, un Android TV muy potente y que muchos han bautizado como el NVIDIA Shield TV Pro Killer. ¿Pero será esto cierto? Bueno, en la descripción del vídeo os dejo un link de compra con el precio más barato al que yo lo he encontrado, pero todavía no te lances a comprarlo. Mira este vídeo y después decides si es una buena opción para ti. Pero antes de seguir, tengo que hablaros del patrocinador de este vídeo, GBG Mall, una plataforma donde podremos comprar licencias de software Windows y Office a precios muy bajos. Por ejemplo, una licencia de Windows 10 cuesta unos 14 euros utilizando el cupón descuento que os dejo en la descripción del vídeo y se puede pagar con PayPal. Para activar nuestro Windows, solo tenemos que irnos a Activación dentro de la configuración del equipo y pulsar en Cambiar la clave de producto. Introducimos la licencia que nos hayan enviado por email y ya tendremos nuestro Windows activado y 100% funcional. También venden licencias de Windows 11 por unos 21 euros con el descuento. Aunque instalando y activando Windows 10 podremos actualizar a Windows 11 gratis. Os dejaré toda la información en la descripción. Y ahora ya sí, seguimos. El Kinghank G1 está construido en plástico de calidad media con el logo G1 en la parte superior. Tres de las cuatro esquinas están redondeadas y no tienen ningún tipo de rejilla para la disipación del calor. Luego veremos más en detalle este punto. En el frontal tenemos botón de encendido y apagado que realmente no lo apaga, lo deja en reposo y cuatro LEDs de estado. En su lateral derecho dos puertos USB 2.0 compatibles con memorias FAT32 y NTFS y ranura para tarjetas microSD. Y en la parte trasera el resto de puertos. Salida de audio y vídeo analógico mediante Jack, HDMI 2.1. Entrada de Ethernet a 100 Mbps, salida de audio digital SPDIF y entrada de alimentación. Como veis no tenemos Ethernet de tipo Gigabit, está limitada a 100 Mbps y los puertos USB no son 3.0 sino 2.0. Pero bueno, hasta aquí asumible dado su precio y dado el hardware interno que monta que la verdad está muy bien. En cuanto a su mando no hay mucho que comentar. Tenemos el típico mando Bluetooth con la distribución estándar para Android TV con accesos rápidos a diferentes plataformas y también tiene IR para ciertos controles de nuestro televisor. Pero sin lugar a dudas, donde sorprende este dispositivo es en su hardware, ya que por su precio de poco más de 60€ nunca antes lo habíamos visto. Y es que monta un SoC Anlogic S905 X4 acompañado de la GPU Mali G31 y nada menos que 4GB de RAM y 32GB de almacenamiento. Aquí nada más si nos fijamos en otros dispositivos de este precio como el Xiaomi TXS de segunda generación con solo 2GB de RAM y 8GB de almacenamiento. O el Fire TV Stick 4K Max, el último que se ha lanzado con 2GB de RAM y 16GB de almacenamiento. En cuanto a conectividad tenemos Wi-Fi 6 con unas velocidades aceptables, aunque me esperaba más teniendo en cuenta que es Wi-Fi 6, que mi router también lo es, y que tengo 500 MB simétricos contratados. Por otro lado también tenemos Bluetooth 5.0 que me ha funcionado sin pega al conectar varios dispositivos. Independientemente de la marca, normalmente hay dos grandes fabricantes para este tipo de dispositivos 100% certificados. Tenemos a Sei Robotics, que fabrica el Nokia Streaming Box o el Omatics, o a Skateword Digital, que fabrica muchos modelos certificados para marcas como Mekul. Bueno, pues este Kinghan G1 no está fabricado por ninguno de estos. El fabricante es SDMC, la verdad es que es la primera vez que oigo de él, pero lógicamente es partner de Google, Netflix, Prime Video, OneLogic, entre otros, ya que de no serlo no podría fabricar dispositivos certificados como este. Antes veíamos que este dispositivo no tiene ningún tipo de rejilla para disipar el calor y de momento para mí esto no ha supuesto ningún problema. Pero lo que sí os puedo decir es que lo he abierto y solo tiene un pequeño disipador cerámico pegado directamente al procesador sin ningún tipo de blindaje y justo debajo un termopad pegado a una pequeña placa de hierro que hace la función de disipar calor y al mismo tiempo le da peso al dispositivo. Así que tenemos disipadores, no son los mejores ni mucho menos y además al no tener ningún tipo de rejilla, el calor se queda dentro de la caja. Por otro lado, su calidad de construcción interna me ha parecido bastante justita y creo que al menos al procesador podrían haberle puesto algún tipo de blindaje y no el disipador directamente pegado. Pero bueno, a pesar de todo esto, ¿qué tal rinde este dispositivo? Pues la verdad es que bastante bien, se mueve súper fluido y en los días que llevo utilizándolo no he tenido ninguna pega en este apartado. Su sistema está bien optimizado y he podido jugar a juegos de Android TV con alto contenido gráfico y emular consolas retro sin ningún tipo de problema. Para que os hagáis una idea de su rendimiento en números, nos da una puntuación en Antutu 6 de más de 55.000 puntos. Algo por encima de otros dispositivos bastante más caros como el Nokia Streaming Box 8010, el Omatic Box R4K Plus y muy a la par del Mekulka M2 Plus Deluxe, cuyo precio ronda los 130€. Como os comentaba al principio, estamos ante un dispositivo 100% certificado que nos ofrece una calidad máxima de 4K60 y además es compatible con el codec AV1, HDR, HDR10 Plus y Dolby Vision. Pero es aquí precisamente donde tiene uno de sus grandes problemas y es que a pesar de tener HDR y Dolby Vision, ninguna de estas dos cosas está bien implementada. Y es que si nos metemos en los ajustes, podemos seleccionar entre priorizar Dolby Vision o HDR, pero no tenemos ninguna opción adaptativa. Y nos damos cuenta de esto al ver cómo según iniciamos el dispositivo ya se activa el Dolby Vision o el HDR según lo hayamos seleccionado. Esto quiere decir que siempre tendremos o Dolby Vision o HDR activo en toda la interfaz del sistema, de las aplicaciones y al ver cualquier contenido incluso cuando el contenido no está preparado para ello. El problema de esto es que el 60% del contenido disponible en plataformas de streaming es contenido SDR y como el TV Box no se adapta a este tipo de contenido, al reproducirlo vamos a ver los colores sobreexpuestos y con cierta distorsión. Esto, al menos para mí, que tengo un televisor compatible con HDR y Dolby Vision es un gran problema. Y es que como os digo siempre, no solo tenemos que fijarnos en el hardware cuando compramos un dispositivo de este tipo. Por ejemplo, hace algunas semanas revisaban el canal el Thompson Stream Inbox 240G, del cual os dejo una etiqueta por si no habéis visto este vídeo. Un dispositivo de 60€ con Google TV y un hardware muy inferior a este Kinghan G1, pero en este caso todo funcionaba como debía. Y es que tiene un sistema muy bien optimizado, tiene HDR adaptativo, por lo que conmuta perfectamente cuando reproducimos un contenido con HDR a cuando el contenido es SDR. Y también tiene refresco automático de hercios de forma nativa en el sistema para adaptar los hercios de nuestro televisor a los FPS del contenido que estamos reproduciendo en cada momento. Este dispositivo tampoco tiene refresco automático de hercios, por lo que podríamos sufrir efecto juder al reproducir algunos contenidos, tened esto en cuenta. Su sistema es Android TV 11, no estamos ante la última versión, como en el Thompson o en el Chromecast con Google TV, y su parche de seguridad tampoco es demasiado actual. Sí es cierto que tiene la función de actualizaciones vía OTA, pero me da que no ha recibido ninguna desde que ha salido al mercado. Eso sí, al ser un dispositivo 100% certificado, podremos ver contenido de todas las plataformas de streaming a una calidad máxima de 4K, y también lo podemos usar con aplicaciones más alternativas para ver contenido como Kodi, Plex o aplicaciones para ver televisión por internet. Además, en el Play Store tenemos Movistar Plus, Vodafone TV, Orange TV o Justel TV de forma oficial, y al tratarse de un dispositivo certificado por Google, también tenemos soporte oficial de Chromecast, que me ha funcionado perfectamente tanto al enviar contenido desde mi tablet como al duplicar su pantalla. Así que en resumidas cuentas, estamos ante un Android TV Box con un gran hardware, aunque con una calidad de construcción bastante justita, y al menos a día de hoy, como hemos visto, con algunos problemas que deberías tener en cuenta antes de comprarlo. Si tienes un televisor sin HDR ni Dolby Vision no tendrás problema, ya que todo el contenido lo vas a ver en SDR, pero si por el contrario tu televisor tiene alguna de estas dos funciones, el contenido SDR lo vas a ver con un HDR forzado, ya que por así decirlo el TV Box no apaga el HDR cuando el contenido no está preparado para ello. También hay que tener en cuenta que es una marca bastante nueva y desconocida, no estamos hablando de Google, Nokia o Xiaomi, y no sabemos qué política de actualizaciones tendrá, así que si las actualizaciones es un punto importante para ti, yo no me arriesgaría. Así que lo más atractivo de este dispositivo es su potente hardware combinado con un precio muy ajustado, pero yo solo lo puedo recomendar si alguna de las dos cosas anteriores no son un problema para ti. A donde quiero llegar con todo esto es que nunca es buena idea comprar un dispositivo, sea el que sea, fijándonos solo en su hardware, ya que si el software tiene fallos o no hay un buen soporte por parte de la marca, la experiencia de usuario puede ser bastante nefasta. Y para quien tenía dudas, creo que ha quedado más que claro, no estamos ante un Nvidia si el TV Pro killer ni por asomo y eso que ya tiene unos cuantos años. Me gustaría saber tu opinión y que me digas en comentarios qué valoras más. Si un gran hardware como es el caso o un hardware más modesto y un sistema más pulido y sin fallos. Me interesa mucho saber lo que piensas. Ahora os dejo un par de vídeos que estoy seguro que os van a gustar. Nada más por hoy, un abrazo y hasta el próximo.